Continuando ya por fin con la última parte de este video, tenemos ya la última parte del estante y por aquí empezando, aquí en esta parte aquí que no quiere salir, tenemos Drácula de Ram Stoker. La verdad es que este libro se supone que lo iba a leer para una clase, pero ya no dio tiempo y entonces pues lo tengo súper pendiente desde hace muchísimo tiempo. Luego aquí tenemos todo de Jane Teller, que lo leí para el booktubatón, el que acaba de pasar y debo decir que me decepcionó un poco porque esperaba algo muy muy similar a nada, pero bueno, su manera de escribir no me desagrada simplemente no era lo que yo esperaba en ese momento. Luego tenemos las cartas a Chepita que le escribió Jaime Sabines a su esposa. Como podrán ver, el libro me gustó muchísimo y la verdad es que es súper súper cursi, no he leído toda la poesía de Jaime Sabines pero este libro sí es como bastante meloso, súper cursi, dos enamorados en la universidad, relación a distancia entonces es bastante cursi, si les gusta lo cursi como a mí lo van a disfrutar. Luego aquí tenemos Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, esta es la novela favorita de una de mis primas así que se lo pedí prestado, pero no se lo devolví, aún no lo leo, pero bueno, ya es mío. Por acá de este lado y al revés tenemos Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Este libro lo acabo de leer justo antes de finalizar mis vacaciones de verano y debo decir que el humor de Ibargüengoitia no es para todos y debo decir también y agregar que él tiene un humor negro bastante irónico como que todos los mexicanos lo entendemos a la primera entonces este libro me gustó mucho, está basado en el hecho que ocurrió hace muchos años con las hermanas las poquianchis entonces es bastante crudo en ese aspecto pero te hace reír y saca risas como muy nerviosas entonces se los recomiendo mucho para que lo lean. Luego aquí tenemos a este de Svetlana Alexievich ¡Ah! Me acuerda haciendo trabajo decir su apellido Los últimos testigos sobre los niños que quedaron huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial lo leí para un intersemestral que tomé hace poco ¡Ah! Y este libro traía de regalo el discurso de aceptación que tuvo Svetlana porque ella es el premio Nobel de Literatura 2015 entonces el libro trata sobre como todos estos relatos y las vivencias de los niños es muy crudo y de verdad yo acabé llorando con algunos de estos relatos tal vez más adelante les haga una reseña y les cuente un poquito más a fondo de las vivencias de estos niños Luego aquí tenemos tres libros de Melissa de la Cruz que yo pensé que era una trilogía de los Sangre Azul el primer libro pues lleva ese nombre y es una novelita que leí ahorita en diciembre y empezó muy bien empezó con todo este tema de los vampiros ya súper explotado después de Crepúsculo pero el hilo que estaba tomando la historia basado en una leyenda de los primeros fundadores en Norteamérica me parecía que iba a tomar algo súper interesante en el segundo libro porque dejó como muchísimos cabos sueltos pero lo que fue el segundo libro que es Masquerade que está por aquí se hundió demasiado y no abordó como que los temas que yo esperaba que abordara para explicar mucho el origen de estos vampiros aquí está Masquerade no me gustó del todo y ya muy forzada leí el último libro que tengo que es Revelations o Revelaciones este libro también ya lo leí como con mucha flojera y no me gustó mucho sé que hay otros dos, tres libros me parece después de estos pero no creo comprarlos sinceramente entonces tal vez los lea en digital pues para poder culminar la historia y espero, de verdad espero que mejore pero lo dudo mucho luego de este lado tenemos por aquí a este que se llama Mi extraña favorita de Josué Nandayapa es un autor chapaneco que me mandó su libro hace poco ya lo leí y pues lo voy a reseñar muy pronto entonces pues no les hablo mucho de este libro simplemente le agradezco al autor por hacerme llegar su libro lo disfruté mucho fue mi compañero durante los viajes en autobús mi primera semana de clases de este lado tenemos Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco esa novelita la leí cuando iba en primero de secundaria y desde ahí se volvió como una de mis favoritas en serio es como el libro de cajón para todo adolescente mexicano luego aquí tenemos los tatuajes de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y el libro para colorear que me compré también no lo he empezado porque mis colores pues ya están como muy acabados y feos y me quiero comprar unos nuevos pero sí, espero poder usarlo para mis tardes de relajación luego aquí tenemos los libros de Taharan Murphy y Unravel Me está al revés porque le tomé unas fotitos entonces empezamos con el primero que es Shadow Me que es el que recién acabo de leer para el Book to Baton me gustó mucho, me gustó que aunque no se centra mucho en la sociedad distópica como que se enfocan otras partes más emocionales y sentimentales y eso me gustó mucho realmente entonces espero poder leer pronto lo que es Unravel Me y finalmente aquí tengo Ignite Me es el tercero y creo que hay otro que es Destroy Me creo que sí, es el último que ha salido la verdad no recuerdo si alguien lo sabe pues por favor díganme aquí abajo en los comentarios luego aquí de este lado tenemos otro libro de Svetlana que es La guerra no tiene rostro de mujer que también lo leí el año pasado para una de las clases que tuve entonces creo que este es un libro la autora es un libro, es una obra muy gustada por muchos de mis profesores principalmente las profesoras entonces es algo que aprecio mucho porque casi no se habla de los premios Nobel debo decir y esta es como la mujer más sonada que me he encontrado entonces eso está muy padre luego por aquí tenemos la trilogía de Divergente estos libros los compré por una sencilla razón me costaron los 3, 380 pesos en Costco y aparte me dieron un hot dog y un refresco entonces tenía que aprovechar eso entonces por aquí tenemos el primer libro que es Divergente luego está Insurgente y por último está Leal que no lo he leído pero pues ustedes me han dicho que es como que algo que no me va a gustar mucho entonces tal vez espere un año para poder leerlo como he estado haciendo con los dos libros pasados no sé, en un año veremos cómo me va con este libro luego por aquí tenemos los 7 libros que componen En busca del tiempo perdido de Marcel Proust mi meta es leer los 7 libros antes de cumplir 30 años no sé si lo vaya a lograr porque siento que ya me atrasé un poquito pero por ejemplo ya leí Por el camino de Swan ya hasta tengo una reseña en mi canal entonces el problema con estos libros es que son 7 y tienen la letra muy chiquita como podrán darse cuenta entonces como no está dividido por capítulos pues es un problema leer estos libros pero si van a la reseña de este libro sabrán pues todo lo que pase por leerlo este es el primer libro luego sigue A la sombra de las muchachas en flor siempre tengo conflicto con mencionar el título del segundo libro y este ya no empecé, voy apenas en la página 49 pero lo puse en el librero porque pues iba a ser el tour entonces lo puse ahorita luego está El mundo de Germante el cuarto es Sodoma y Gomorra acá tenemos La prisionera La fugitiva que es el 6 y el último que es el tiempo el 7 perdón, que es El tiempo recobrado es el más cortito de todos pero aún no sé cuánto me falte por leer este libro luego acá tenemos A Cazadores de Sombras y por aquí tenemos Los Orígenes con Ángel Mecánico este libro lo leí hace mucho tiempo y siento que debí continuar con esta trilogía de Los Orígenes porque me está gustando más que la otra la original podría decirse, yo así le digo entonces bueno, díganme si debo comprar como el de Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica luego por acá tenemos Ciudad de Hueso es el primer libro de Cazadores de Sombras luego tenemos Ciudad de Ceniza por acá está Ciudad de Cristal Ciudad de Ángeles Caídos y quinto que es Ciudad de Almas Perdidas y por último, y el que me falta leer Ciudad del Fuego Celestial este es el último libro y no lo he leído todavía luego por acá tenemos los tres libros de Blue Jeans de la trilogía del Club de los Incomprendidos empezando con Buenos Días Princesa que es el primer libro luego tenemos No Sonrías que me enamoro y por último está Puedo Soñar Contigo estos que se ven son los libros que compré cuando estuve en Guanajuato en el Museo Iconográfico del Quijote el primero es El Principito es una versión trilingüe que está en otomí, en español y en inglés entonces está hermosísimo por eso si pueden ver aquí están las tres versiones y es muy bonito y creo que este me costó como 70 pesos entonces aproveché y lo compré de igual manera tengo este que es una versión para niños de Don Quijote igual en otomí, español e inglés entonces creo que es una buena manera para mucha gente de empezar a leer este libro volviendo a la parte de atrás tenemos este de Julio Cortázar que son papeles inesperados son un compendio de ensayitos que él tiene luego por acá tenemos uno chiquito que es de Chimamanda Noguchi Adichie que es Todos deberíamos ser feministas está súper cortito porque está basado en una plática que ella tuvo entonces pues es la transcripción y como podrán darse cuenta rescaté muchísimas cosas de las que ella dijo es un libro que todos deberíamos leer aunque no nos consideremos feministas entonces pues sí se los recomiendo mucho el feminismo no hace daño amigos se los juro por acá tenemos este que es de las crónicas de Narnia El sobrino del mago es el único libro que tengo de todos estos porque lo compré cuando era niña bueno me lo compró mi papá y leí este pero ya no continué con los demás y ahora de mayor pues como que me está entrando ese gusanito de poder leer los demás tal vez tal vez me los empiece a comprar uno por uno o ya todos juntos no sé todavía luego por acá tenemos de Irene Namirovsky Sweet Francesa hay una adaptación cinematográfica de esta novela y va a ser como un conjunto de varias novelas pero se quedó inconclusa porque su autora era de origen judío y fue enviada a un campo de concentración y murió allí entonces esto es lo único que se tiene dicen que iba a ser como un tipo guerra y paz pero ambientado en la segunda guerra mundial entonces pues solo tenemos esto de Irene bueno de esa novela que pudo haber sido entonces aún no la he leído de este lado tenemos Nada de Jane Teller que este libro lo leí para una clase leímos la novela y la discutimos en clase y esta sí me gustó mucho y esta es la responsable de por qué no me gustó todo porque yo esperaba algo similar a lo que es Nada para los que ya lo leyeron pues ahora más o menos a qué me refiero con esto entonces aquí está por acá tenemos Cinder de Marisa Mayer que este libro ya lo leí me gustó muchísimo realmente no soy como de leer muchas sagas o mucha literatura juvenil pero este libro me gustó porque se sale de lo convencional en los cuentos de hadas y es fantástico de verdad me gustó mucho y bueno la segunda parte que tenemos aquí es Scarlet que es como la adaptación de Caperucita Roja y ya no he continuado con los demás libros porque no me los he comprado pero espero como comprármelos como compré Cinder y Scarlet juntos comprar Cress y Winter entonces pues aquí luego de este lado tenemos El secreto de sus ojos de Eduardo Sacheri esta novela tiene adaptación cinematográfica es una adaptación argentina que incluso ganó a Mejor Película de Habla No Inglesa y justamente hoy platicaba con un compañero y esta es la película que más veces he visto en toda mi vida entonces hay una reseña de este libro en mi canal por si lo quieren checar la película es sublime en serio es la cosa más hermosa que yo he visto en toda mi vida por acá tenemos algo súper 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 viejito y son los dos volúmenes de Don Quijote de La Mancha perdón esta es la primera parte y estos libros no son míos son de mi hermano se los regaló mi abuelita cuando cumplió 15 años entonces pues aquí está dedicado por él o sea él cumplió 15 años en el 97 entonces ya bastantito tiempo de eso y esta es la segunda parte ya este pues en el video donde les hablo del Quijote pues les hablo porque hay dos partes de este libro y debo decir que a mí mi abuelita nunca me ha regalado ningún libro solo quería decirlo y nos estamos acercando al final y bueno por acá tenemos Star Wars Una Nueva Esperanza el episodio 4 cuando salió Una Nueva Esperanza no El Despertar de la Fuerza empezaron a sacar estas como novelitas de las dos trilogías anteriores solo compré este y ya no seguí con la colección entonces no sé si vaya a continuar con estos libros esta no me ha desagrado del todo y no está escrito en guion está escrito realmente como novela y eso me gustó me gustó luego aquí tenemos Crítica Textual y Literatura Mexicana libro de teoría literaria que pues no nos interesa entonces bye este creo que también es de teoría sí estudio sobre problemas de teoría literaria luego tenemos esta novelita también que se llama Pídele Papeles a Santa Simpa de Martín Seque Ochoa luego por aquí tenemos El Aprendiz del Escritor de Jorge Luis Borges que son como consejitos de él para poder escribir y todo son como recopilaciones de clases que él dio y charlas y pláticas y todo eso pero no me gustó del todo me gusta más escuchar sus entrevistas las pláticas que hay en YouTube y todo eso que leerlo porque siento que no es él no sé me pasa eso luego por acá tenemos The Virginia Woolf Obras Maestras son como varias novelitas que contiene Alfaro La Sola La Señora Dalloway Una Habitación Propia y creo que trae otros dos relatos cortos lo único que he leído de Virginia Woolf es Una Habitación Propia y La Señora Dalloway luego de este lado tenemos Tiburón de Peter Benchley no sé cómo llegó este libro a mi librero no sé no sé ni siquiera cómo lo conseguí es de esos libros que pues simplemente aparecen por osmosis o qué sé yo luego por aquí tenemos las cuatro novelas en pasta dura de John Green empezando con mi favorita voy a sacarle esta porque va a ser más sencillo que es An Abundance of Catherine también tenemos por acá Looking for Alaska The Fault in Our Stars y la última que es Paper Towns aquí está por acá tenemos otro de los libros que me tagaló mi tía que no ha leído que es sobre los mazones luego acá tenemos La Tribu del Silencio por acá hay una novela por acá hay una novela súper corta de Crimen y Castigo que la verdad se me hace una grosería porque Crimen y Castigo ni siquiera se puede resumir en esto pero bueno ahí la tengo luego por acá tenemos Santa de Federico Gamboa esta es como la fórmula esa novela es como fue el formulario perfecto para las novelas mexicanas de verdad es súper trágico todo lo que pasa Santa y todo como lo que le sucede y así entonces pues es también como de esas novelas que leí en literatura mexicana no me desagradó porque ya como que está saliendo como de todo esto del romanticismo y yo amo el romanticismo luego acá está El extraño caso del Dr. Joaquin y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson también una novela que me gusta muchísimo de la cual he investigado mucho y me encanta ver las análisis que hacen los psiquiatras sobre esta novela es bastante bastante interesante lo que hay detrás de todo esto por acá tenemos Alicia en el país de las maravillas y Alicia otra vez en el espejo este lo compré solo por Alicia otra vez en el espejo porque era la que me faltaba leer la verdad es que me decepcionó no me gustó del todo me gusta más la historia original por acá tenemos Hotel o el muero de Venecia de William Shakespeare este lo compré porque necesitaba leer la obra y todavía no había encontrado la versión de Porrúa luego por acá está El fantasma de la ópera de Gastón Leroux luego por acá tenemos La vida y sueño de Pedro Calderón de la barca por acá tenemos Rebelión en la granja de George Orwell el mismo autor de 1984 por acá están Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe llevo años con esta edición que fácil unos 10 10 años aproximadamente porque fue la primera que compré y últimamente me ha servido mucho para dar clases como para no llevar como los otros dos libros donde tengo los cuentos completos y como aquí si está El Cuervo que es un poema pues me facilita mucho a la hora de leerlo con mis alumnos y eso tenemos Purga de Sophie Oxan por acá tenemos de Julio Verne tenemos De la Tierra a la Luna y alrededor de ella esta también es como de las primeras novelitas que me empecé a comprar de Julio Verne tendrá esta también como unos 15 años que la tengo conmigo y está muy cuidadita debo decirlo y esta es mi novela favorita de él a mí me encanta todo lo relacionado con el espacio luego por acá tenemos La Vuelta al Mundo en 80 días también de Julio Verne por acá tenemos Cuento de Navidad de Charles Dickens la famosa historia que todos nos sabemos del hombre avaro que es visitado por tres fantasmas la noche de navidad y bla 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 entonces pues aquí está contada por él por acá está El Arte de Amar de Ovidio un libro bastante obsoleto pero está divertido en algunas cosas por acá tenemos el oficio del escritor son varias entrevistas a varios escritores los que aparecen aquí que son Faulkner Elliot Capot Hemingway Henry Miller Wilson Durrell que es ah Lawrence Durrell Wilder Forster Ellison son los que Huxley son los que voy reconociendo ahorita los demás pues no los recuerdo entonces para todo aquel que gusta describir como yo y este fue como que el primer manual que me encargaron en la escuela de escritores para todo aquel que gusta describir creo que escuchar los consejos de pues estas eminencias sirve muchísimo de verdad se los recomiendo mucho para aquellos que les gusta escribir por acá tenemos Borges y México de Miguel Capistrán es un libro es un ensayo que habla sobre las visitas de Borges aquí en México y por si no lo saben a mí me encanta Borges uno de mis escritores favoritos entonces aquí está luego acá está Momo de Mijael Endes por acá tenemos Imagen de Julio Cortazar este es de Ignacio Solares también varios ensayitos que hablan sobre su obra entonces pues estos libros me sirven mucho para la escuela por acá tenemos un libro de Sergio Galindo este Sergio Galindo es uno de mis escritores favoritos también era jalapeño y este libro lo compré porque iba a hacer mi tesis sobre él pero al final cambié mi tema por cuestiones que fui muy ambiciosa con mi tema pero bueno me queda eso para leer más sobre su vida porque realmente cuesta mucho trabajo encontrar sobre él entonces como que el libro que encuentro sobre él lo compro luego por acá tenemos los libros de Kira Cass de la trilogía de la selección que es el primer libro que es La selección y La elegida estos libros me los regalaron en un principio por las portadas porque soy demasiado girly entonces sabían que estas portadas pues me iban a encantar y la historia no me desagradó para nada o sea como que esta trilogía me gustó muchísimo en su momento la leí hace que cuatro años y si debo decir que incluso este libro lo leí en una noche lo terminé de leer a las cinco de la mañana y así me fui a la escuela entonces así sabrán cuánto me gustó esta trilogía luego llegó como una segunda parte ya muchos años después con La heredera es este también con unas portadas hermosas y por último La corona pero este libro bueno esos dos libros ya no me gustaron tanto como lo fue la trilogía original contrario a lo que ustedes piensan esto aún no ha terminado este es uno de los buros junto a mi cama por acá tengo pues DVDs y todo eso pero pues eso no se los voy a mostrar acá tenemos más libros uno de ellos es La elegancia de la eriza de Moe El Balberry este no es mío es de uno de mis tíos pero lo leí hace poco y le puse los post-its porque iba a marcar como todas las frases que me fueron gustando por acá tenemos ediciones super económicas que pues arrumbé acá porque ya no cabían en el librero uno de ellos es México Bárbaro de John Kenneth Turner está Corazón Diario de un niño de Edmundo de Anichi luego es este que me regalaron hace muchos años en la secundaria que es Diario de un adolescente es una historia bastante extraña para ser sincera es como de un niño que primero era como adicto, alcohólico y luego se reivindica es como una historia super enseñada con Dios entonces pues fue como de mi agrado por acá están los cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga el contrato social por acá por acá hay libros de Mario Vargas Llosa que es La tía Julia y el escribidor no he leído esta novela porque Vargas Llosa no es como santo de mi devoción pero indudablemente lo tengo que leer entonces pues aquí está otros libros que he leído de él pues es La orgía perpetua que es un ensayo sobre Madame Bovary Madame Bovary tuvo una mala experiencia con este libro pero este ensayo como que me ayudó como a darle en la segunda oportunidad luego acá tenemos Los jefes y Los cachorros este si ya lo leí y pues está más o menos por acá tenemos Clemencia que este es de Ignacio Manuel Altamirán por acá tenemos esta lamparita que uso para leer en las noches pero ya no da como mucha luz y pues X con el Y y por aquí tenemos Cien años de soledad de Gabriel García Márquez la versión ilustrada el que está abajo es un libro de la biblioteca entonces por eso no se los muestro y por acá tengo algunas temporadas de Futurama de Los Simpsons de este lado también tenemos libros que es el segundo buro de mi cama acá hay un monito que me regaló mi novio cuando cumplimos un año entonces ya tiene siete años ese mono entonces bueno acá hay más más libros como podrán darse cuenta este es de Tolkien son cuentos desde el reino peligroso este me lo regaló un amigo el que me metió en esto de El señor de los anillos y pues está dedicado por acá está el Sinmarillion que me lo prestó mi amigo pero la verdad es que he tenido muchas complicaciones con este libro entonces pues lo dejé aquí y ya no lo leí entonces fallé en ese aspecto la verdad es que sí está muy complicado por acá tenemos mi libro Clow con las cartas Clow entonces pues aquí está luego está este pesado de La región más transparente en el siglo XXI homenaje a Carlos Fuentes y su obra no me van a creer que este libro me costó 10 pesos en la feria del libro pues tienen que creerme porque eso me costó de igual manera tengo este que también me costó 10 pesos que es de Victoria Ferry que se hizo Mago en Viana que es sobre la obra de Sergio Pitón luego está esta novela también que me regaló mi tía que se llama El Gran Salto que por lo que estuve leyendo se desarrolla en Rusia durante la Guerra Fría entonces pues yo amo Rusia realmente entonces espero leer esta novela por acá tenemos El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan que ya les hice una reseña de este libro por si la quieren checar y de este lado tenemos El Papiro de Seth de Isabel Pizano este libro está bastante maltratado como pueden darse cuenta y por último tenemos El Joven de Esparta de Cristina Rodríguez también una novela que me regaló mi tía es novela histórica entonces pues necesito leer más sobre novelas históricas y ya ahora sí para terminar este video por el tour por mis estanteras que ya se volvió como recorrido por toda mi recámara porque tengo libros por todos lados tengo estos dos de aquí bueno son tres este ya se los había enseñado pero como es mi lectura actual lo tengo aquí este libro lo compré recientemente y es de Benito Pérez Galdós el que les comentaba hace algunos días es Torquemada en la Hoguera Torquemada en la Cruz Torquemada en el Purgatorio y en San Pedro y San Pedro entonces pues como ya no cabe allá lo puse aquí y estos dos también que ya no caben este es hermoso es Borges Esencial contiene ficciones contiene la let contiene sus ensayos y contiene sus poemas y varias como opiniones de varios críticos y escritores sobre la obra de Borges y por acá metido pues ya no los saco porque me va a costar trabajo pues es Harry Potter y la piedra filosofal ilustrado por aquí lo podrán ver y pues bueno esto ya no les va a importar esta es una foto mía una foto de una bebé mi lapicera post-its y todo lo de mi escritorio pero pues equis así que bueno este fue todo el tour por mis estanterías se los muestro otra vez empezamos con toda esta parte de hasta acá arriba y vamos bajando todo esto todo esto hasta llegar a esto y otros lugares recónditos de mi recámara en donde guardo libros así que espero que este video les haya gustado y haya sido de su agrado de verdad me divertí mucho así